Buenas noches, ¿cómo están? Soy Mauro, Mauro Velotti, bajista de Velázquez y bajista de Karnan. Bueno, estoy acá para presentarles mi hermosa pedalera, de la cual estoy muy orgulloso y de obviamente German Efectos, un gigante de acá de Red Ward. Les voy a contar mi experiencia con esta pedalera, básicamente. Vamos a empezar por acá, tenemos un booster, un hermoso subidor de volumen, mal hablando, que lo uso bastante en cuestiones, para los que me conocen, con Velázquez hacemos Audio Slave, Resident Evil Machine, y la verdad que sirve muchísimo, pero levantar el volumen, tiene un espectacular amplitud de volumen, rompe bastante con la ganancia, lo puede regular, es muy amplio, tiene un manico de opciones bastante grande entre los graves y los agudos, y por supuesto, el volumen en general. Como notan, es bastante diferencia, aún así el margen es más amplio quizás. Lo que yo busco siempre en un booster es que me levante un poco el volumen, y los graves en sí del bajo, para cubrir más amplitud sonora en cuestiones de si guitarra te tiene que solear, o en arreglos bastante delicados, o si la banda tiene que ir para el frente. En el caso de lo de Slep, tiene bastante de eso, la banda siempre busca ir al frente, y hay que diferenciar, que despeguen los estribillos y ciertos riffs que te lo dan, como por ejemplo, una cosa impresionante. Bueno, seguimos, tenemos el corazón de la pedalera, el juguetito más hermoso que puede existir acá, es este bass driver. Una ecualización espectacular, un sonido bellísimo, muy brillante, muy definido, bastante corte de medios, para mi gusto es excelente, tiene un grave muy contundente, y un agudo muy finido. Yo lo comparto, la ecualización lo comparto con la ecualización del clarizal, pero puede salir directamente con este bicho que va a sonar espectacularmente bien. Para mi, una pequeña diferencia. Es abismal. Es algo espectacular, realmente, el corazón de la pedalera. Continuamos, tenemos un chorus, como quieran llamarlo, es un bichito bastante lindo, muy sutil, si queremos, y si queremos, mucho más definido el efecto en sí. Esto yo lo uso en lo que sería un poquito más de amplitud de audio en cuestiones de notas largas. Que tenga un pequeño ida y vuelta de audio, que queda muy lindo, dependiendo de las canciones. Y por otro lado, el car jam lo uso mucho para los temas del Hansen. Hansen Rose tiene los últimos dos discos con bastante chole del bajo, y con pequeña definición, le da el sonido muy parecido al disco. Es realmente bellísimo, y muy sutil, si queremos. Tenemos el otro bichito, bastante usado en mi caso, y bastante usado porque cuando hago audio play, que generalmente lo usa bastante, que es este hermoso Big Fuss. Un disco para abajo, muy contundente, muy fuerte, también con una bastante, mucha amplitud, mucho abanico de opciones, mucho abanico de audio, el cual para mí es excelente. Este video me gusta muchísimo compartirlo con el sol. Un poder incomparable. En mi caso, es poquito la ganancia que le pongo, yo le pongo que rompa, y lo lindo de este pedal que no te come graves, que es una cuestión muy delicada a la hora de poner una extorsión en bajo, que te come graves, y te lo agudiza bastante. Este pedal lo evita mucho. Y otra cosa que le pongo siempre, el volumen un poquito más alto de los demás, para que también me sirva como booster. Como pueden ver, rompe y levanta un toque. Y esto acompañado con el booster, es una latura. En Velázquez lo uso con el blend al palo, me encanta como suena así. Y en Carlisle, cuando tengo que hacer keys, que así bien el bajo de keys tiene una pequeña distorsión, una pequeña rotura, le bajo el blend y le bajo la ganancia. Y tenemos un bajo roto, pero un poquito con menos poder, y un poquito más definido, quizá también le puede subir un poquito el tono. y ahí tenemos un bajo, quizá de emulgar un poquito el audio que tiene keys. Bueno, continuamos con un juguete bastante hermoso, que quizá fue un capricho mío, y me encanta. No lo suelo usar bastante, por una cuestión de que hay canciones que lo permiten, canciones que no. pero el autobar es fantástico, es algo muy divertido. ¡Suscríbete al canal! También tiene un abanico bastante amplio, en cuestiones de audio y cuestiones de ecualización. Igual, esto lo invito a que lo experimenten ustedes, porque es una locura, muy divertido. Bueno, la esencia de cualquier pedalero, un buen afinador. Y tenemos un guagua modificado por el señor German. Una cosa espectacular. Es un guagua de guitarra con doble placa, que lo utilizo para abajo, y eventualmente para guitarra. Realmente, estoy muy conforme con el audio que he generado, gracias a estos pedales. Obviamente con trabajo y un poquito de manija, a la hora de escuchar las bandas, a las cuales me dedico a tributar, en tu comillas. Y siempre buscando un audio más personal. Así que bueno, básicamente esta es mi experiencia con la pedalera, y los invito a que prueben los pedales, a que se animen a buscar un audio, a que inserten un poquito de curiosidad, a la hora de buscar un audio, y no quedarse con lo que escucharon siempre, o quizá con lo que les gusta. Quizá lo que les gusta, a veces está muy delimitado, y ahí hay un más allá, atrás del horizonte. Estoy muy conforme con los pedales realmente. Cualquier cosita siempre saben dónde encontrarme a mí, y saben dónde encontrarme a su hermano. Así que les invito a probar los pedales. Son fantásticos. 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 Gracias.